Nosotros visitamos a la ciudad de... fuimos a la ciudad de La Plata, tuvimos una reunión conjuntamente con el intendente de Ramallo, Mumipoletti, en el cual el ministro Censón muy solicitamente y al cual mucho le agradecemos, nos otorgó, firmamos el convenio del arroyo del burro muerto. Este convenio, esta limpieza del arroyo del burro muerto no se hace de aproximadamente unos 25 años. Es decir, que va a ser la rectificación del arroyo del burro muerto más la limpieza de este arroyo. Hay muchos problemas y una profundidad de este arroyo porque evidentemente es un poco causante de las inundaciones. Sabemos bien que no vamos a solucionar las inundaciones en el barrio El Triángulo y en el asentamiento casi sobre el arroyo del burro muerto, pero lo vamos a aliviar en parte. La obra que corre por cuenta de... pone la municipalidad, pone el monto de plata. La obra consta de una maquinaria. La maquinaria, el inspector de obra, el mecánico, el topógrafo y el equipista con una máquina de brazo largo va a ser... la obra va a ser por un total de 241.118 pesos y el monto mensual va a ser de 60.000 pesos y la obra va a durar 4 meses. Esto es lo que nosotros tenemos, esto lo firmó y le agradecemos al Ministro Senzón que lo haya firmado. y lo que le transmitimos nuevamente fue la preocupación por el... le transmitimos la preocupación por el camino de Verdier. El camino de Verdier lo seguimos solicitando, no tenemos hasta ahora respuesta alguna, pero esperemos que en el término de la gestión lo podamos hacer. Y acá hay otra obra que... otra obra que vamos a realizar, que ya está en el Consejo Deliberante, el expediente, que es el pase de... el pase del gas, autorizó ya la DIF, Gas Camusi y el municipio. Para la instalación del gas, el pase de vía para la instalación del gas en Barrio Trocha. Esto ya está en el Consejo Deliberante para aprobar el proyecto, el convenio y también va a ser una obra próxima a terminar y a realizarse. Ya estuvimos con los vecinos de Barrio Trocha reunidos en el día... creo que fue el día lunes que estuvimos reunidos... no, el día lunes no, estuvimos el día viernes reunidos con ellos. Y es una obra a realizar. Lo que sí firmamos, que es lo más importante, en el día de ayer ya fue otorgado el plan de obras del Fondo de Infraestructura para la Provincia de Buenos Aires de los 17 millones que le corresponden al Partido de Salto. De los 17 millones van a ser otorgados el 20% según el Ministro en los próximos 30 días. La obra a realizarse en total la voy a leer de la siguiente manera. En plan lumínico ya realizamos las calles Mitre, 25 de Mayo, Buenos Aires, Parque y Rotonda del Balneario, Tristán Lobo y el viernes se conecta toda la Soldado Argentino. Esto no pertenece, perdón, al Fondo de Infraestructura. Con el Fondo de Infraestructura que es 17 millones de pesos, lo que vamos a realizar nosotros va a ser la ampliación de la red cloacal, Barrio Procrear y Luz y Fuerza. La reparación de las salas de atención primaria Salto Arroyo Dulce e Inés Indar, la reparación del edificio Envión, donde funciona el Envión, y una carpeta asfáltica de 21.000 metros cuadrados que son alrededor de 40 cuadras, si no me equivoco, aproximadamente 40 cuadras. Es decir, esa va a ser la obra en total de los 17 millones de pesos. Lo que está garantizado ahora es el primer 20% de la obra. Con el primer 20% que vamos a tener en los próximos 30 días, si Dios quiere, lo que vamos a hacer va a ser el Barrio Procrear, la red cloacal del Barrio Procrear y Luz y Fuerza, y la reparación de las salas de atención primaria Salto Arroyo Dulce e Inés Indar. Perdón, me quiero aclarar que toda esta obra nos obliga a terminarla antes del fin de año. O sea, que a fin de año tenemos que haber gastado los 17 millones 40 mil pesos. Sí, primero que nos den el 20%, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!